Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un nuevo gameplay de Plants vs Zombies 2. Un nuevo nivel. Combina los símbolos y gana un premio. ¿Qué premio? No lo sé, estoy loco. Pues vamos para allá. Para ganar esta estrella combina símbolos para destruir a los zombies. Ahí vemos los zombies camuflados con los camellos. Ahí vienen. Bien. Estamos bien. Tienen que venir más para poderlos combinar. Ahí lo tenemos. Venga, vamos. Perfecto. Necesitamos una calavera. Ahí. Perfecto. Perfecto. Sol van sol. bien saltan más venga sol este por aquí bien perfecto esto es aquí perfecto una llave ahí la tenemos este rápido por poco no cada vez nos lo complican más estos dos este por aquí y este por aquí no rápido bien vamos vamos y ahora sí ahí lo tenemos uff no nos podemos entretener y ahí tenemos una nueva estrella perfecto combina símbolos para destruir los zombies estrella conseguida y desbloqueamos un nuevo nivel lo tenemos que lo jugaremos en el próximo vídeo así que nada espero que os haya gustado el vídeo le deis like y os suscribáis al canal para ver todos los niveles de Plants vs Zombies 2 nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós